En conferencia de prensa, la diputada del PRD, Leticia Quesada, anunció que la próxima semana presentará a nombre de su bancada una solicitud de juicio político en contra del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pues consideró que violó la Constitución al recibir una medalla de la Policía de Colombia sin la previa autorización del Congreso Mexicano. Esperamos la próxima semana poder entregar la solicitud de juicio político, creemos que tenemos una razón jurídica, las leyes no mienten, las leyes están, es un absurdo que el Partido de Acción Nacional diga que son obsoletas, porque son las leyes las que tenemos y bajo estas leyes que tenemos, nosotros como diputados, como responsables de hacer las leyes, las tenemos que hacer cumplir. Entonces, la próxima semana estaremos presentando, esperamos para jueves o viernes de la próxima semana, nos pasamos a integrar todo un expediente y obviamente justificar jurídicamente bien la solicitud de juicio político. Estaremos presentando el próximo jueves o viernes para que se haga lo conducente. Nosotros tenemos la razón, las leyes no mienten, el artículo 37 es muy claro y no son otras leyes más que apegarnos a nuestra Constitución. La Constitución ha sido violada por el Secretario de Seguridad Pública en el artículo 37 y por lo tanto hay una claridad jurídica en este entorno que está sucediendo en este momento y que por supuesto que pedimos a la Cámara, en este caso a la Constitución Permanente, se discuta, se analice en cuanto al artículo 91 que es obviamente para que pueda ser Secretario de Seguridad Pública y que de ahí, si existen dudas correspondientes, se pueda llevar ante un juez esta decisión. Con la actitud de García Luna ha caído en un espacio preocupante en todos los sentidos. Actúa como un hombre superpoderoso, con más poder incluso que las instituciones. Se comporta como un verdadero gángster, ahora resulta que ni al Congreso de la Unión le tiene respeto. En verdad esto es un precedente que el Congreso de la Unión, la Comisión Permanente, no puede dejar pasar por alto, no puede dejar de discutir, analizar el vacío jurídico en el que se encuentra en este instante. Por su parte, Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador parlamentario del PAN, defendió al Secretario de Seguridad Pública Federal al señalar que no violó la Constitución, pues él cumplió con el requisito de solicitud hecha para aportar la medalla que le entregó el Gobierno de Colombia y argumentó que existe un vacío legal en el artículo 37 que los legisladores deben corregir. Al momento de presentar la solicitud se cumple con un formalismo constitucional. Lo que sigue es un vacío enorme. De tal manera que, bueno, bienvenidas las voces expresan lo que están mencionando, pero también entremos a la realidad. Necesitamos un proceso claro, detallado y preciso para poder resolver este tipo de controversias. Pero el fondo de esto es ese llamado a no perder esa institucionalidad, esa relación con el Gobierno colombiano y esa distinción que de alguna manera de expertos en la materia, que saben del tema, hacen respecto al tema mucho más amplio, en este caso concreto en la persona del Secretario de Seguridad Pública, pero es una distinción y es un reconocimiento al Gobierno de México. En este momento advertimos y decimos, tomemos el toro por los cuantos. El artículo 37 constitucional establece una serie de apartados sobre cómo puede perderse la ciudadanía y cuáles son los requisitos incluso para poder recibir una medalla o una condecoración. Pero hay un enorme vacío que es responsabilidad del Congreso de la Unión. Si vamos a concentrar nuestro esfuerzo y el debate nacional en el otorgamiento de una empresa, yo creo que estamos totalmente equivocados. Está equivocado el PRD en querer ahora hacer de este tema un juicio político y el gran tema del Congreso en Unión. Yo pienso que es una gran equivocación. Por eso la gente dice, ¿a qué van los diputados? ¿a qué van los senadores al Congreso a discutir si se le da una medalla o se le quita? Creo que esto es absurdo.